Música Espero que llegue el momento de escuchar tu voz La noche se hace en eterna, te juro que quiero que vuelvas Hoy quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome Tu alma en amor vivirá mi pasión, locura servirá de mi corazón Si tu no regresas y moriré, te juro que quiero que vuelvas a mi otra vez Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el récord Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte de mi vida en dos Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el récord Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte de mi vida en dos Quiero sentir la noticia de un día de sentir mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz La noche se hace en eterna, te juro que quiero que vuelvas Hoy quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome Tu alma en amor vivirá mi pasión, locura servirá de mi corazón Si tu no regresas y moriré, te juro que quiero que vuelvas a mi otra vez Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el récord Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte de mi vida en dos Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el récord Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte de mi vida en dos Oh 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 Gracias por ver el video.